Que dure Que tal si bailando De mi te enamoras Y después de unas copas Aterrizo en tu boca Que tal si bailando Nos quitamos la ropa Y si este ritmo te toca Olvidamos la hora Y que dure, que dure Que sude, que sude No dudes, no dudes Que pa' mi casa se mude Que dure, que dure Llegaste de la nada, me robaste la mirada Y si no te conocía en tu mente ya sabía Que la noche te guía a que tú seas mía Déjate llevar y no te rías Que si lo pruebas te enamoras más Y si te pegas te enamoras más Y si este ritmo te toca Olvidamos la hora Que tal si bailando Que nos quitamos la ropa Que si este ritmo te toca Olvidamos la hora Y que dure, que dure Que sude, que sude No dudes, no dudes Que pa' mi casa se mude Que dure, que dure Que sude, que sude Que sude, que sude No dudes, no dudes Y pa' mi casa se mude Que dure, que dure Sabes que no voy a quitarme En tu cadera con bailar Voy a quedarme Cuando decidas confesarme Será cuestión de tiempo Ya verás que si lo pruebas te enamoras más Y si te pegas te enamoras más Y si este ritmo te toca Olvidamos la hora Que si lo pruebas te enamoras Y si te pegas te enamoras más Y si este ritmo te toca Olvidamos la hora Y que dure, que dure Que sude, que sude No dudes, no dudes Que pa' mi casa se mude Que dure, que dure Que sude, que sude Que sude, que sude No dudes, no dudes Y pa' mi casa se mude Que dure, que dure No, no quiero que pase la noche entera Se acabó Pongámosle fin a esta espera Fin a esta espera No, no quiero que pase la noche entera Se acabó Pongámosle fin a esta espera Y que dure, que dure Que sude, que sude No dudes, no dudes Que pa' mi casa se mude Que dure, que dure Que dure, que dure Que sude, que sude Que sude, que sude No dudes, no dudes Y pa' mi casa se mude Que dure, que dure Esto es calle con clase Y era hora It's the last round Around the world Vamos a echarle canela Pa' que se cueva Y el morigua Te ando en él Con ¡Sian! Ya 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 Gracias.